amigos ahorita el agua está bien fría y si ustedes checan esos de los callados que van allí como si nada y acá está el barquito que va a salir ahorita para divertir a las personas y podrían no se van emocionada ahorita está haciendo mucho frío mucho aire frío y están haciendo buen ejercicio buen ejercicio la verdad ah miren acá vienen más miren divertido miren este está como yo pero ahí va echándole lo bueno es que le va echando miren que no se puso su traje de salvavidas si te ve el policía que no traes traje aquí te dan un ticket debes de traer traje o sea debes de traerlo no hay con que no debes de traerlo y las trocas ya listas para agarrar pescado vean mira señora ya hay lista también para entrarle pues bien otro día más miren te voy a bajar yo las cañas para un ratito estar ahí pescándole si hay pescado no hay mucho como uno quisiera la verdad si hay pescado pero muy despacio muy poco no hay mucho hay mucho es me me que me 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 Bien, pues ya dejamos este otro video, amigos. Cuídense mucho. Bye, bye.